¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi parrilla. Yo soy Carlos Posadas y el día de hoy vamos a hacer unos revives espectaculares que me traje de Merco y vamos también a acompañarlos con nuestro invitado especial, jugo sazonador Maggi y salsa inglesa Maggi. Una belleza. Vamos a hacer un marinado con cebolla y ajo. ¡Vamos a la obra! Nuestras piezas de riba y las vamos a pasar a un recipiente. Las voy a poner aquí en un lado porque vamos a cortar un poco de cebolla. Vamos a utilizar también seis piezas de ajo. Quitamos la piel. Y en una bolsita con sellado hermético vamos a poner las piezas de riba y. Agregamos una cebolla completa fileteada. Nuestras seis piezas de ajo machucados. Y aquí es donde vienen las estrellas de mi receta. Primero, jugo sazonador Maggi. Aproximadamente, calculen cinco cucharadas. Salsa inglesa Maggi, otras cinco cucharadas. Quitamos la mayor cantidad de aire posible. Sellamos. Y lo mezclamos con las manos. Ya que están perfectamente distribuidos todos los sabores, vamos a pasarlo al refrigerador por mínimo una hora. Después de una hora, ya tienen un marinado espectacular. Vamos a abrir la bolsita y los pasamos a fuego alto. De tres a cinco minutos por lado. Mientras se cocinan mis piezas de riba y vamos a hacer el complemento. Una papita asada con un poco de mantequilla que va a quedar deliciosa. Hacemos unos pequeños cortecitos. La ponemos en papel aluminio. Un poco de mantequilla. Sal y pimienta. Tapamos. Y al asador. Vean qué belleza de riba ahí tenemos. Terminamos de cortar y ahora sí lo vamos a emplatar. Ve qué colorzazo tiene con ese marinado que hicimos. Cebolla, ajo y nuestro invitazo especial. Jugo sazonador Maggi y salsa inglesa Maggi. Ahora sí vamos a disfrutarlo. Feliz Día del Padre y recuerda que papá es único como nuestros superpreciazos de Merco. ¡Provechazo!